Desde el día miércoles 31 de mayo se desconoce por completo el paradero del abogado litigante Gabriel González Celestino, quien además es presidente del Gremio de Abogados Penalistas de México. La última vez que se le vio fue en su oficina, ubicada en la avenida de los Charros, Colonia Sandoval, frente a la penitenciaría de la delegación de la mesa. Al haber transcurrido varios días sin saber absolutamente nada del litigante, tanto sus colegas como las personas más allegadas al mismo temen por su seguridad e inclusive por la vida de González Celestino. Razón por la cual se han sumado las jornadas de búsqueda y localización de personas, el colectivo Todos Somos Erick Carrillo, adicción que por medio de sus redes sociales oficiales compartieron una fotografía y media filiación del litigante en cuestión. Razón por la cual se solicita el apoyo tanto de la comunidad como de las autoridades pertinentes para dar con el paradero de Gabriel González Celestinos, de quien no sabe absolutamente nada desde el pasado miércoles 31 de mayo del presente año. Informo para CNR Televisión, Luis González.